Bien, nosotros seguimos con la información sobre un tema que venimos siguiendo ya de cuando comenzaron las obras en la Ruta 178, hablando con ingenieros, cómo iba a ser el trazado y cuál era el trabajo que se iban llevando adelante. Bueno, ahora en las últimas semanas notamos que la Ruta 178 no se está trabajando. Aprovechamos la visita que le hizo a Chabás hace algunos días la diputada nacional, Claudio Giacone, para preguntarle cuál era la información que ella manejaba referida a las obras en la Ruta 178 y esto nos decía. ¿Información qué pasa con la Ruta 178 que se está repavimentando y hace unos días que no se está trabajando? Bueno, eso es lo que me están consultando algunos compañeros. Yo hablé con el jefe del Distrito 7 de Vialidad Nacional aquí en la provincia, Rafael Preto. Él me dio claras instrucciones de que no deberían, digamos, se van a lentificar las obras. No se va a parar ninguna obra y las empresas tienen la obligación de no despedir empleados. De ser así, ya estamos pidiendo una reunión con él para, si realmente, si me estaban contando en la localidad de Los Molinos podía haber algunos casos, estamos recabando la información para pedir una audiencia con él, intervenir a ver cuál es esta situación. Pero la idea es no parar ninguna obra. El Gobierno Nacional, de todas las obras que están en marcha, que son muchas, no parar ninguna, si a lo mejor este año lentificar el tramo de la obra con el compromiso de las empresas de no despedir porque en realidad estas empresas han ganado mucho dinero. El Gobierno le ha pagado en tiempo y forma en los últimos años y han hecho muchísimas obras. Es más, han tenido que subcontratar obras porque no había la cantidad de empresas para llevar adelante las obras que se están haciendo en el país. Entonces, ese compromiso lo tienen que cumplir. Y nosotros vamos a estar haciendo todas las gestiones necesarias si fuera que no lo cumplen. Muchas gracias por la atención. A ustedes, como sea.